que más pues calidosos que nos encuentran en el día de hoy espero que estén muy bien parcerazos hoy tengo aquí conmigo la pistola pietro vereta y lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una limpieza un mantenimiento básico esta arma yo la he usado un par de veces y yo creo que ya es hora de hacerle una limpiecita entonces vamos a aprovechar para hacer este videito bueno lo primero que debemos de hacer es asegurarnos que este cargador vacío al igual que su recámara totalmente descargada y procedemos lo que vendría siendo el desarme esto es muy breve presionamos aquí la derecha después movemos la palanquita de desarme y así es como ella se desarma sacamos el resorte y la varilla recuperadora al igual que su cañón para ahí sí poderla limpiar como se ve como les decía está bastante sucia yo creo que ya es más que necesario una buena limpieza voy a tratar de hacerlo rápido para no alargar el vídeo por acá yo tengo un kit que me regaló un parcero que está realmente bastante completo tengo todo lo que se necesita si ustedes no tienen el kit no es necesario tenerlo basta que con los con el líquido que es para limpiar las armas y el aceite con un trapito un cepillito y listo yo lo tengo pues lo voy a usar entonces procedemos hay bastantes maneras de que nosotros podamos limpiar un arma esta es la manera en que yo la limpio si ustedes la quieren limpiar de otra manera pues está bien yo no sé si me equivoqué o no pero bueno díganme ustedes cómo la limpia este líquido es para limpiar nosotros el arma y viene así no viene en spray ni nada de eso entonces lo que hago es que yo lo echo acá en la copita la tapita perdón y con un cepillito cepillito cualquiera les puede servir un cepillito de dientes o algo que ya no usen mojo un poquitico y empiezo a frotarle por todos los lados donde pueda haber residuos de pólvora o de otra suciedad si necesitan un cepillito más pequeño pues también es válido yo por acá tengo otro que ahorita se los voy a mostrar para poder acceder más fácilmente a todos los lugares este es otro cepillito que viene ahí también en el kit que digamos es para acceder a todos los rincones donde se nos dificulte el mantenimiento de un arma la limpieza es totalmente necesaria yo creo que eso es como los carros si nosotros les hacemos un buen mantenimiento no vamos a tener problemas con ella ya si ustedes tienen el cargador también le doy una limpiadita para removerle todo lo que vendría siendo la suciedad todo eso si ustedes tienen en spray para limpiar las armas como yo tengo acá uno también también se puede usar sencillamente lo rociamos es mucho mejor mucho más mucho más fácil luego sencillamente lo único que hacemos es restregarla con un cepillo que no sea muy brusco para no ir a rayar la pistola eso es lo que menos queremos recomendado usar guantes yo no tengo guantes ahorita pero a la hora de que nosotros manipulemos todos estos químicos y todos esos líquidos es bueno para su cañón sencillamente introducimos un poco adentro y todo lo que vendrían siendo sus sus partes por acá yo tengo este que viene con el kit que es para que nosotros limpiemos el cañón por dentro o lo sequemos una vez le hayamos pasado lo que vendría siendo el cepillo cepillito una se enrosca acá esto es lo bueno de los kits que vienen muy completicos basta con que nosotros lo subimos un par de veces y listo ya estuvo después introducimos lo que vendría siendo este trapito ustedes no tienen este tipo de accesorios hay miles de maneras que uno se las puede ingeniar para para limpiarla y si no podemos comprar uno que esto es barato esto no es que vale una gran cosa teniendo un arma teniendo un arma pues es bueno hacerle la inversión a también a al kit esto ya es para secar nosotros lo que vendría siendo el cañón el cañón por acá por dentro esa fue esa vaina este no le queda espérenme 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 un momentico a ver si este si le da si este ahí entra perfectamente lo volvemos a introducir por una esquinita y listo sencillamente lo introducimos lo sacamos una que otra vez bueno y ahí se dan cuenta lo sucio que estaba el cañón de esto depende mucho el rendimiento de la pistola puede ser un arma muy buena o lo que sea pero si nosotros no le hacemos un buen mantenimiento una buena limpieza complicado bueno ya estando todas las superficies todas las partes que nosotros hayamos limpiado sencillamente procedemos con una toallita que esté obviamente limpias de microfibra o algo a quitar todos los residuos que nosotros de esto mire como está de sucio la secamos bien sequita le quitamos todos los todo el químico que le aplicamos junto con el mugre por dentro por fuera estoy tratando de hacerlo rápido para no alargar mucho el video a mi no me gusta hacer videos muy largos para que no se me aburran pero bueno así es como más o menos quedaría la vaina proveedor también lo limpiamos al igual que la corredera vea como está esa corredera de horrible y de sucio definitivamente una cosa de locos cuando yo voy al campo de tiro esta es la pistola que yo más disparo esta es la que más me gusta podría decir que esta es mi favorita hasta el momento esta y la Glock 19 me gustan mucho son armas muy buenas y la sensación a la hora de disparar es realmente bastante bueno removemos todo el químico el químico el líquido para nosotros limpiar que quede lo mejor posible y listo al igual que si nosotros acá limpiamos el resorte recuperador junto con su amarilla recuperadora díganme ustedes que opinan como limpian ustedes las armas que recomiendan que líquido recomiendan para para limpiar las armas si le hace mantenimiento a las pistolas o no lo personal yo considero que es muy pero muy importante que nosotros le hagamos un buen mantenimiento una buena limpieza y así mismo sabemos que podemos estar más confiados con el arma como tal una vez le hayamos nosotros le he quitado todo el líquido que usamos para limpiar el arma procedemos a echarle lo que vendría siendo el aceite y se lo podemos aplicar con unos copitos por acá tengo el aceite también viene en este estilito entonces pueden ser unos copitos lo que ustedes tengan mojamos un poquitico y se lo colocamos por todo lo que vendrían siendo los rieles por donde el arma haga fricción la corredera todas esas partes sumamente importante que nosotros le echemos aceite no importa que le echemos de más luego la limpiamos y bueno no necesita mucho mucho como tal pero si es bueno echarle más o menos para que funcione su corredera a la hora que nosotros disparemos como se debe todas estas partecitas es bueno mantenerlas bien lubricaditas con un copito es muy fácil de echarle porque pues no nos excedemos tanto a la hora de echarle el aceite es como más controladito ya de ahí procedemos a lo que vendría siendo armarla ya enseguida la vamos a armar déjeme yo le echo un poquitico por aquí y listo vamos a ver como es que la vuelta para que armemos este caramelito y la diferencia va a ser total si el arma no se nos encascara si el arma no se nos traba como ustedes le quieran decir para armarla muy fácil arreglamos nuevamente y listo les decía que los excesos de aceite y todo eso se pueden limpiar después espectacular que opinan ustedes parcerazos aprovecho para agradecerles a las personas que se han suscrito las personas que están viendo los videos muchas gracias por ver los videos muchas gracias por el apoyo a todos los que comentan gracias he leído comentarios muy positivos que la verdad esa es la razón por la cual yo hago estos videos que estamos aprendiendo díganme ustedes que opinan como limpian ustedes las pistolas así como ustedes ven mis videos así mismo me gusta escuchar o leer sus opiniones yo creo que de eso se trata siempre lo he dicho de que aprendamos mutuamente y bueno parcerazos yo creo que eso vendría siendo todo por el momento muchas gracias por el apoyo muchas gracias por ver los videos muchas gracias por comentar espero que comenten a ver ustedes que opinan al respecto como limpian ustedes las pistolas y no siendo más hasta la próxima las pistolas las pistolas las pistolas